Entonces, chicos, ya están haciendo, ¿no? Los problemas, ¿resolviendo estas? Sí, Doc. Muy bien. Y me dicen cuando hay dudas. Aquí estoy. Gracias. 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 ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van, chicos? ¿Bien? Doc, es que ya están resueltos algunos problemas. Solo sería con los objetivos. Ya son como ejercicios y ejemplos, ¿no? Entonces hay muchos que están resueltos. Hay unos chicanos que ya saben. Entonces no hay ninguna duda en lo que hicieron ahí. No, doctor, ¿todo bien? Ok, entonces vamos a seguir con el tema, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Tienen su micrófono, chicos, cuando no están hablando? Por favor. Ok. Entonces en el clase pasado aprendimos qué son los diferentes tipos de bobinas que tiene. En esta aprendimos que tiene dos tipos. Una es que está armadura. El otro es la de stator, que genera el campo magnetismo. Y hay varios tipos que pueden generar campo magnetismo. Aquí sí podemos checar algunos ejemplos. Una es... Ok. Vamos a introducir la palabra Exciting. Excited. Excited. Ok. Aquí... Ya saben esta qué es esto, chicos. Esta cosa qué es. ¿Qué representa esta? ¿Qué representa esta? ¿Una fuente? ¿Una fuente? ¿De qué? Pero en este contexto que estamos hablando nosotros, ¿qué es esto? Esta cosa qué es. ¿Una fuente corriente directa? Puede ser, pero en el contexto que estamos hablando, ¿qué es eso? ¿Una máquina eléctrica qué parte es esto? ¿El estator? ¿El estator? No, chicos, ya olvidaron la clase pasada. Este es el rotor. ¿Recuerdan? Dijimos ahí... Le enseñé los slip rings, los anillos y escubas, ¿se acuerdan o no? Oh, sí, Doc. ¿Sí, Doc? Los que van con los anillos, ¿no, Doc? Sí. Esta... Es representar algo así. Lo que tiene aquí. Esta es forma de representarla. Esta es el slip ring. Esta es las... Los precios. Pero en corriente directa no tenemos slip rings. Tenemos otra cosa. Eso se llama... Conmucheter. Conmutador. Entonces, lo que representa es esta parte. Lo que tiene aquí. Este es el conmutador. Aquí están las escobas. Eso es lo que representa aquí. Esta es el conmutador. Estas son las escobas. Es el rotor. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. ¿Esta qué representa? Esta bobina. ¿El campo magnetismo? Sí. Y esta es la bobina que genera campomagnetismo. Ustedes sí saben, aquí está el estator. En este estator ponemos una bobina. Ponemos una bobina para generar el campomagnetismo. Entonces, si tenemos así una bobina. ¿Recuerdan? Dibujamos el clase pasado. Esta bobina, o esta rojo, es la conductor que genera campomagnetismo. Eso es lo que tiene aquí. Eso está aquí. Eso se representa con este. Entonces, esto representa esto. Entonces, si energizas este, te da campomagnetismo. Esta energizar, para generar campomagnetismo, usamos la palabra excitación. O en inglés, excitation. Vamos a escribir excitación. 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 Entonces, cuando alguien dice excitación, ¿qué significa? Es meter el campomagnetismo en una máquina eléctrica. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, excitación es generar campomagnetismo en una máquina eléctrica. ¿Y cómo se puede generar campomagnetismo? Hay muchos métodos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos hablando en corriente directa. Entonces, en corriente directa hay estos cinco métodos. La primera es la más fácil. ¿Qué es la primera? Es esta. ¿Qué dice? Aquí está tu bobina. Tú pones una pila aparte. Entonces, esa como es completamente separada de la máquina. Aquí está la máquina. Aparte está la máquina. Aquí está la bobina, ¿no? Entonces, esos dos circuitos son separados. ¿Sí lo pueden ver o no? ¿Sí, doctor? Sí. Vamos a decir excitación separada. Aquí no hay ningún problema porque tú tienes aquí excitado. Cuando quieres voltaje, ya empiezas a girar, ya sale voltaje, ¿no? Es directo. Y después hay otro método de self-excited. Excitado por ella misma. Como que es una máquina de corriente directa. Y ya está generando corriente directa. Entonces, ¿qué pasa? Usted ya tiene corriente directa, la voltaje. Entonces, usted puede usar la misma corriente directa para hacer excitación a la máquina. Entonces, ¿qué hacemos? Hay muchas maneras. Una es conectas la bobina en serie. Otra es conectas la bobina en paralelo. Otra es conectas dos, la misma bobina que tiene. Aquí, por ejemplo, pusimos una bobina. Lo que hacen es, a veces, ponen una bobina así y otra bobina también, una, así, como dos circuitos separados. Entonces, ponemos esta y otra. Una arriba de otra. Entonces, aquí ya podemos tener dos bobinas, ¿no? Entonces, aquí tiene dos bobinas separadas. Una es de rojo, otra es de naranja. Entonces, una puede ser en paralelo, el otro en serie. Eso es, decimos, compound, compuesto de dos bobinas. No tiene una bobina, tiene dos. Pero, cuando tiene dos, tú puedes organizar en dos maneras diferentes. Una es así, que primero conectas la serie y después la paralelo, está en paralelo con la de serie y con la armadura, los dos. Otra manera, la de paralelo, la bobina paralelo, solo conectas en paralelo con la de armadura y la de serie dejas para la carga. Así. Esa la llamamos long shunt. Esta es short shunt. ¿Sí? Si checamos estas en el laboratorio, tenemos una máquina de compound wound que tiene dos bobinas. No sé si lo fijaron ese día. Tenían una de armadura y dos bobinas ahí. ¿Alguien lo fijó o no? Sí. Ahí también está escrito serie y paralelo. Porque si conectas la de serie en paralelo, te puedes quemar la bobina. Entonces, tiene que saber cuál es serie, cuál es la paralela para que conectes bien. No puedes cambiarla. Tú tienes que saber cuál es la serie, cuál es la paralelo. Ahí está escrito cuál es la serie, cuál era la en paralelo. Y usted puede conectar cualquiera de los métodos que tiene en el laboratorio. Puedes conectar nada más serie, nada más paralelo o serie paralelo como tipo long o como tipo short. ¿Sí? Sí. ¿Y eso se usan dependiendo la máquina? ¿O ya viene, por ejemplo, de fabricante o algo? ¿O cómo sabemos? Sí, viene de fabricante. Ah, ok. ¿Y por qué hacen varios tipos? Porque hay muchas, muchas, ¿cómo se llama? ¿Funciones? Las características se cambian. Ah, ok. Las características se cambian. Por ejemplo, ¿qué es características? Por ejemplo, cuando se crece la velocidad, se crece el voltaje en todo por la fórmula. Pero a veces lo que pasa es, o siempre la fórmula, tú si checas, ¿cómo, cuál es la fórmula? ¿Me pueden repetir otra vez, por favor, chicos? ¿La fórmula de qué, Edu? La corriente, la EMF generada, la fuerza del tromotriz generada. ¿Se recuerdan? ¿Le hicimos una fórmula? La de E igual a, ¿cómo se llama ese simbolito? Sí. Sí, por Z, por N, sobre 60, por P, sobre N. ¿Cuál es el campo magnetismo que representa? Es P sobre A. P sobre A, P es polos, N es... Sí. Perdón, perdón, sí. Es A, perdón. Sí, sí, muy bien, gracias. Sí, ok. ¿Cuál de ellas representa el campo magnetismo? El flujo de campo magnetismo, ¿cuál es? Es FI. El, el FI, ¿no? La primera, ¿sí? Sí. Entonces, el FI representa flujo campo magnetismo. Es flujo campo magnetismo. Entonces, si checas aquí, aquí está el FI, pero esta FI depende de la intensidad que pasa por la bobina, ¿sí o no? Sí. Si metes mucha intensidad en esta bobina, te genera más campo magnetismo. Sí. Sí, ¿sí o no? Entonces, esta depende de la electricidad que estás metiendo aquí o la voltaje que estás metiendo aquí. Si pones mucho voltaje, te genera más campo magnetismo, si pones menos, te genera menos campo magnetismo, ¿sí? Sí, ¿sí es cierto o no? Sí, ¿sí? Sí. Y eso controlas la intensidad que metes aquí y eso te controla el voltaje que está generando esta máquina eléctrica. Sí. 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 De esta misma manera, si checas aquí, en este caso, lo que maneja es si usas mucha, si pones mucha carga, se genera la más, ¿cómo se llama? Este, si pones mucha carga, se usa mucha intensidad. Cuando sacas mucha intensidad, la voltaje se va a crecer, depende de la carga. Entonces, si pones mucha carga, la voltaje se va creciendo. Y si aquí checas, aquí la voltaje no tiene ninguna relación con la carga. Tú creces, tú subes la carga o bajas la carga, no hay ningún efecto, porque este voltaje que está generando depende nada más por la bobina, pero esta bobina está en paralelo. No depende de la carga, porque no hay nada de bobina en serie. Pero si checas aquí, esa depende de la carga, también hay una parte que siempre está generando. ¿Por qué? En este caso, si no hay ninguna carga en serie, no va a generar ningún voltaje. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, en serie, vamos a decir que tú no conectaste nada aquí, y tú estás girando. No importa qué tan rápido estás girando, nunca va a generar voltaje. Porque no hay un circuito cerrado, si no pones un circuito cerrado, no se genera voltaje nada. Porque aquí tiene que fluir algo para que haga excitación, ¿no? Sí. Si no fluye nada de la intensidad, nunca se genera campo magnetismo. Si no genera campo magnetismo, no genera la EMF. Entonces, tú, no importa qué tan rápido estás girando, nunca genera voltaje. Siempre queda así, como que no hay voltaje. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, Doc. Entonces, depende de la que quiere tu funcionalidad, tú vas a decidir. Tú dices que tu máquina a veces no funciona, no quieres usar la carga, entonces no vas a seleccionar serie. Cuando quieres seleccionar serie, tú siempre estás conectado con la carga. Y tú quieres que la carga, cuando pones más carga, se genera más voltaje, usas el serie. Algo así. Tú puedes ver más en detalle, pero no vamos a ver mucho en detalle porque tenemos que ir a corriente alterna, ¿no? Eso es algo como repaso rápido, por eso. Pero en este libro pueden ver, hay características, y si hay duda, me pueden preguntar. Lo vamos a resolver. ¿Sí, chicos? Ok, Doc. Ok. Sí, Doc. Muy bien. Entonces, vamos a resolver algunos problemas de estas. Ok. Una pregunta. ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, aquí está el... Vamos a decir que la máquina está apagada. ¿Cuánto intensidad fluye en estas bobinas? ¿Cuándo estás self-excited? ¿Cuál era de ellas? Esta, 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 esta. Estos cuatro. ¿Cuánto intensidad fluye en ellas? ¿Cuánto intensidad fluye en ellas? Cero. Muy bien. No fluye nada, ¿no? Está cero. Si no está excitados, ¿y cómo creen que vamos a empezar la máquina? Aquí están estos cuatro. No hay ningún flujo de corriente en estas. No, no está... No hay ninguna intensidad. Porque... ¿Cómo está apagada la máquina? Y cuando tú empezaste a girar, como son generadores, tú vas a girar. ¿Tú crees que se va a generar la voltaje? ¿Está clara mi pregunta o no? ¿La puedes ir de nuevo? Ok. La pregunta es, si están apagadas la máquina. La máquina está apagada. Entonces, la intensidad que fluye por la bobina es cero. Por la fórmula, si checamos, cuando el fi es cero, va a ser cero. Porque cero multiplicado por cualquier cosa es cero. ¿Sí o no? Y cuando la máquina está apagada, no hay ninguna intensidad que está fluyendo por las bobinas. El fi debe de estar cero. Y tú empezas a girarla y no se genera ningún voltaje. ¿Sí es cierto o no es cierto? Esa es mi pregunta. ¿O está clara mi pregunta o no? Sí, sí está clara. Es como tú llegaste a una máquina y empezaste a girarla. ¿Y se va a generar la voltaje o no se va a generar voltaje? No. No se va a generar. ¿Por qué? Porque pues nada más vamos a generar lo del campo magnético, ¿no? ¿Cómo no entendí? Repítelo. Mi pregunta es si va a generar o no se va a generar. Tienes una máquina eléctrica que es un generador. Tú vas y tú estás metiendo n. N es la velocidad que va a empezar a girar. ¿Se va a generar la voltaje o no se va a generar la voltaje? Se genera un leve voltaje, Doc. ¿Por qué? Porque es proporcional a lo del campo magnetismo, la E. ¿Pero dónde está campo magnetismo ahí? Cuando está apagado, las bobinas no están conectadas, ¿no? ¿De dónde sale este campo magnetismo, entonces? De momento de girar. ¿En momento de girar? ¿No te genera campo magnetismo? ¿Cómo se genera girando un campo magnetismo? Girar es una cosa diferente que campo magnetismo, ¿no? No, Doc, ya no me reburrujé. Ya no le entendí. No entendió la pregunta. Ok, la pregunta es, usted va con una máquina eléctrica que está conectada a cualquiera de estas cuatro formas. Y usted va a empezar a girar. ¿Y se va a generar la voltaje o no se va a generar la voltaje? ¿Sí o no? Esta es la pregunta. ¿Sí o no? ¿Alguien me puede hacer la pregunta otra vez? Porque no sé si entendieron o no. Alguien, hagan la pregunta, repiten lo que dije en buen español, por favor. Pues la pregunta es que tenemos la máquina apagada. Si nosotros la ponemos a girar, la pregunta es si me genera voltaje o no. Ok, muy bien. Sí, esta es la pregunta. ¿Por qué están pensando tanto? Aquí está la fórmula. ¿Qué van a pasar? ¿Se va a girar o no? Supongo que sí, ¿no? ¿Por qué? No sé, por las fuerzas que le ponemos. Tú estás metiendo N. N no es suficiente. Tú puedes girar cualquier cosa y ahí no se genera la voltaje, ¿no? Tú puedes girar una botella de plástico, no se genera voltaje. Para generar voltaje necesita todas estas cosas, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, checame cada cosa y me dicen si existen esta, sí, 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 sí. Si existen todos, si va a generar, si no, no va a generar. Entonces, checan si hay todas ahí o no. Sí, existen todas las cosas que estamos viendo en esta fórmula. Sí. 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 ¿Qué pasó, chicos? ¿Por qué? ¿A qué están pensando? Pues no, porque no hay flujo magnético, ¿no? No puede, porque no hay fi. Si no hay fi, no importa qué estás haciendo, no va a generar, ¿no? Exacto. Sí, porque tú tienes todas las cosas, pero aquí no hay fi, porque tú estás apagada la máquina. No hay estas bobinas, no están bobinas energizadas, no están excitadas. Pero, ¿qué pasa en la vida real? Sí, sí van a funcionar. Por teóricamente, no. Pero prácticamente sí funcionan. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué se cierra el circuito? Aunque tú cerras el circuito, si no hay voltaje, ¿qué vas a hacer? Tú no tienes ninguna intensidad. Sin intensidad no se genera. Pero por la práctica hay una cosa que llamamos la propiedad de histírisis. ¿Se escucharon mi palabra histírisis? De magnetismo. ¿O la curva histírisis, si lo vieron? No. No, Doc. Esta es la curva histírisis de una. Vamos a ver con este. De una imán. No es un imán, la fierro, ¿no? El fierro es lo que vamos a usar ahí. Si saben, ¿no? Que es fierro. Sí, 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 sí. Entonces, aquí, si checan esta curva, si esta lo que hace es, el eje X es la intensidad o el, como decir, la, cómo estás energizando o estás magnetizando la, la, el metal. El metal, el metal aquí es ferro, ¿no? Si checas aquí, la parte que estás subiendo, tú estás energizando. Cuando estás energizando, se genera, energiza. O se pone, se genera flujo magnetismo. Y cuando tú bajas, no se va completamente al cero. Se va a venir así. Entonces, cuando estás cero, todavía, la, la, el ferro tiene propiedad que tiene un magnetismo interno. Es como tú puedes ver, no sé si alguna vez hicieron, si hay una imán permanente y tú llevas algo metal, metálico tipo hierro, y tú haces ahí, energizas. Entonces, no sé si ustedes pusieron como una, una, ¿cómo se llaman las, los clips, no? Sí. Clips metálicos. Ajá. Tipo, estas. Sí. Si conectas uno con uno con uno con imán permanente y quitas la imán permanente, todavía sigue atraídos. No sé si lo hicieron alguna prueba estos. Sí. Sí. Sí, este, ¿puedes repetir lo que dije para que entiendan todos? Por favor. Sí, yo sí. Eh, con un imán, tocamos los clips, por así decirlo, y se van a imantar y se van a estar pegando. Y ya cuando quitamos el imán, eh, todavía se quedan con, con cierta atracción. Sí, muy bien. Eh, si tú pones todos estos juntos y quitas la, el imán todavía siguen pegados. Esto, por ejemplo, esto, por ejemplo, no están aquí, pero. ¿Y viene siendo esa curva que nos está mostrando? Sí, sí, eso es por esta razón. Porque cuando tú magnetizas, se magnetiza al máximo, cuando quitas el fuente, todavía queda. Si checas aquí, si checas aquí, la ruta, cuando subes, es diferente que la ruta que bajas. Sí, sí, sí. Te queda un parte. Esta parte te genera flujo magnetismo, aunque no estás alimentando la energía eléctrica a la bobina. Entonces, aunque tú quitas la electricidad, es decir, cuando la máquina no está energizada, nada, tú dejaste por un día. O sea, todos modos, los polos tienen norte y sur. ¿Sí? Sí. Esta no es por lo que tiene la bobina energizada, es por el estírisis, por el efecto de estírisis. Es decir, ¿por qué tú usaste antes? Tú usaste un día antes. No es por el trabajo que hiciste hoy. Esa es por el efecto de estírisis. ¿Sí me explico? Sí, ¿está claro todos, chicos, o no? ¿Alguien tiene duda? Sí. Si puede explicar lo último, Doc. Ok. Lo que digo es, vamos a decir, ayer ustedes están trabajando y aquí ustedes energizó norte y sur. Si funcionó bien, usted apagó la máquina y se fue a su casa. Y cuando apaga la máquina, ya las bobinas no tiene intensidad. Pero los polos siguen teniendo magnetismo. Sí, ¿sí me explico esta cosa? Sí, sí. Sí, Doc. Entonces, el siguiente día cuando viene usted, los polos no tienen phi cero. Aunque tú estás apagada la máquina, el phi no es cero. Esta, lo que queda, vamos a usar la palabra residual magnetism. Sí. O magnetismo residual. Vamos a checar si está correcto así la palabra en español o no. Sí, estaba bien. Magnetismo residual. Sí. Entonces, si checan qué es magnetismo residual, remanente, perdón. Yo creo que estos son remanente. Aquí está la curva, ¿no? Cuando tú creces, está bien. Cuando bajas, no se baja al completo. Se queda un poco esta parte. Esta es lo que vamos a usar para... Para que no... Aunque tú tienes la máquina apagada por un día o algo, tú puedes seguir funcionando. Por eso, cuando generas la generadora de corriente directa, no te va a generar al máximo. Se va subiendo, subiendo la voltaje. Aquí también hay muchas calculaciones que podemos hacer para decir cuánto tiene que ser la carga, cuánto tiene que ser muchas otras cosas para que se gendre bien. Si pones mucha carga o menos carga, a veces hay posibilidad que no se gendre tanto esta cosa y hay posibilidad que no funcione. Entonces, tú tienes que traer una excitación separada para empezar y después tú puedes usarla como quiera. Hay unas calculaciones. No vamos a meter en estos. Y otra cosa importante es, tú dejas ayer la máquina y regresas y tú empiezas a girarla. Pero siempre tienes que recordar, tú tienes que girar en la misma dirección. Si cambias la dirección, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú estás poniendo... Quieres poner sur aquí y norte aquí. Estás demagnetizando. No estás magnetizando, estás poniendo en el lado oposito. Entonces, se va poniendo menos, menos la carga. Menos, menos el flujo magnetismo. Entonces, siempre recuerdas, cuando estás haciendo excitación propia de la máquina, tú siempre tienes que girar en la misma dirección para que queden los polos iguales para siempre. ¿Sí me explico? Sí, Doc. No, no hay mucho problema porque cuando estás hablando como en la industria, las industrias siempre giran en la misma dirección, ¿no? Entonces, esta no es un problema tan grave en la vida real. Esa es algo muy fácil de hacer. Entonces, vamos a hacer este ejemplo rápido y después ustedes pueden hacer los demás ejemplos. Y usted tiene este libro ahí, ¿sí? Ok, vamos a hacer este ejemplo. Aquí. Ok, ¿qué está diciendo? Diciendo, hay una máquina o un generador que da 450 amperes cuando el voltaje es 230 volts. Y está conectado tipo shunt, tipo shunt. Si te vas aquí, aquí hay varios, ¿no? Separated, serie, shunt, en compound hay long shunt o short shunt. Entonces, en vez de dibujar la diagrama, te dicen qué tipo está conectado. Dice shunt. Entonces, este es el dibujo que tú tienes que dibujar. Pero está, aquí está, ¿no? Esto. Ok. Y dice, la resistencia de shunt y armadura. La resistencia que está aquí y la armadura son 50 y 0.03 ohms. Y la pregunta es, ¿cuál es la EMF generada? Entonces, lo voy a poner aquí, una cosa muy sencilla para que lo entiendamos rápido. Entonces, esta parece como... Una pila. Una resistencia. Una resistencia. Y una resistencia imparable. Así podemos poner como un circuito equivalente de esta. Porque este voltaje que está generando es voltaje directa. Entonces, lo puse una pila. Y aquí, esta armadura es una bobina. Entonces, también tiene una resistencia. Entonces, lo puse como una resistencia. Y el shunt es una bobina. Pero está... Estamos en corriente directa. Una bobina solo nos interesa la resistencia. No importa la inductancia. Porque estamos hablando corriente directa, ¿no? Entonces, solo ponemos esta. Aquí ponemos... Ya tenemos la información que es 50 ohms. Solo escribo 50. Aquí está es 0.03. Y el voltaje que está generando lo voy a poner VG. Generada. Esta es VG. Es la voltaje generada. Y está conectada una carga. Está conectada una carga. Para una corriente directa, la carga es la resistencia. No necesita pensar por las capacitor o inductor. Porque estamos en corriente directa. Entonces, aquí está una resistencia. ¿Y la resistencia cuánta es? Vamos a decir la resistencia de carga. Resistencia de carga. Carga. Vamos a decir C. Entonces, resistencia de carga. Y ya dije... Dice que está dando 230 volts. Con... 450 amperes. Entonces, aquí... La intensidad que fluye es... 450 amperes. Y la voltaje es... 230. Entonces, vamos a poner aquí una... La tierra. Cuando digo tierra es... Como la referencia. Lo pongo aquí la referencia. Pero no me gusta eso. Porque en general lo que hacemos es... La referencia ponemos con la terminal negativa. Entonces, lo que voy a hacer es... Voy a poner esta cosa como negativa. Para que lo sea más... Más... Más bonito la... Entonces, lo que voy a hacer es... Voy a poner... Más... Como lo más común como aprendimos, ¿no? Entonces, lo pongo esta parte positivo. La de abajo negativa. Entonces, aquí... Ya lo voy a poner como la tierra. ¿Sí me explico, chicos? ¿Está bien esto? Sí. Entonces, lo voltaje que aparece aquí... Esta es la voltaje. En esta parte es igual que... 230. Esto es 230 volts. Eso es lo que está dado por la problema. La pregunta es... ¿Qué es VG? Ustedes ya hicieron muchos ejemplos... En ejercicios con esta información. Usted rápidamente puede decir... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Y lo voy a hacer resolver este rápido. Y las siguientes... Ya pueden hacer ustedes... En la siguiente clase me van a hacer preguntas. Si hay duda. Ustedes van a resolver todos estos. Estos ejemplos. Y más en adelante pueden checar los ejercicios. Y pueden checarla. Ok. Entonces, lo voy a hacer esto. Aquí está 230... Volts. Entonces, aquí también es... Mismo voltaje. Porque los dos conectados son la misma. Entonces, aquí también es 230. Si es 230 volts... Aquí la intensidad es 230 entre 50. Entonces, vamos a escribir en este... Voy a borrar todo esto. Cortaje. Intensidad de shunt. Shunt is... Ya saben. Es igual... Lo voy a poner S nada más. Esta IS es... Este voltaje que está aquí. ¿Sí? Esta es IS. Entonces, esta IS va a ser... 230 volts entre 50 ohms. Estas son ohms. ¿Sí? 230 entre 50. ¿Cuánto ves, chicos? 4.6. 4.6. 230 entre 50 es 4.6 amperes. Amperes. Sí. ¿Sí es correcto? Sí. Sale 4.6 amperes. Muy bien. Si checas aquí, aquí sale una intensidad. Esto vamos a decir IA. Intensidad en la armadura. IA. IA va a ser suma de IS más IL. Esta es la carga. Entonces, 450 más 4.6. Entonces, IA, ¿cuánto va a ser, chicos? La suma de estos dos voltajes, o amperajes, ¿cuánto es? Esta amperes más... 450. 4.6. 454.6. ¿Sí es correcto? Esa es en amperes. Ok. Esta, aquí está la... Aquí está el amperaje. La intensidad. Y también sabemos la resistencia que está aquí. Entonces, la caída de voltaje que tiene aquí, en esta resistencia. Esta es caída de voltaje. La caída de voltaje es 0.03 veces IA. Porque voltaje por... Perdón, voltaje es igual intensidad por la resistencia, ¿no? Entonces, esta VG va a ser... Esta voltaje más esta caída. Entonces, esta va a ser la voltaje de armadura. Voltaje generada, podemos decir, es igual... Voltaje que está ahí afuera. ¿Cuánto es? 2.30. Más... 454.6 veces... 4.0.03. Intensidad por resistencia me da voltaje caída. Esta es la voltaje que cae... Voltaje caída. Esta es la voltaje que sale afuera. A la máquina. Entonces, ¿cuál es la voltaje que está generando? Voltaje que aparece afuera. Más la voltaje que está caído por la resistencia interna. Así podemos decir, es la resistencia interna. Entonces, si lo sumamos esto, ¿qué sale, chicos? 243.3. Es 13, ¿no? Que salió esta parte nada más. ¿Es correcto? Esta parte salió 13 puntos, esta. Ok. Más... 230. Muy bien. Entonces, 243.638 es la respuesta correcta de voltaje. Se generó tanta voltaje, pero nos parece nada más 230, porque está haciendo una caída de voltaje en esta resistencia. Entonces, si checamos aquí, el problema es esto, ¿sí? Pero este libro tiene algunos errores. Aunque no sale correcto, no tengan miedo. En este caso, sí salió correcto. A veces no sale correcto, pero no tengan miedo. Entonces, es esto. Ok. ¿Alguna duda, chicos? No, Doc. No, Doc. Muy bien. Entonces, la siguiente clase, vénganse preparados con todos estos. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase es resolver las dudas nada más, ¿sí? Sí, Doc. Resolver dudas de todos estos problemas. Doc. Y vamos a checar el problema que dejamos pendiente en la última clase. Ya ve que no estaba jalando el motor. No entendí. ¿Cuál fue el problema? Que no resolvimos porque no estaba bien el material ahí en el laboratorio. Cuando fuimos a la escuela, ¿no? Ah, ok. La problema de escuela. Está hablando la práctica, ¿no? Sí, la práctica. No, porque la práctica no funciona. Estas máquinas por la fuente. No tenemos una fuente. Voy a hablar con Inge Benjas y nos puede apoyar arreglando algo. Pero no sé si se puede o no. Pero voy a hablar con él, ¿sí? Ok, Doc. Sí. Muy bien, chicos. Ahorita tengo que retirar yo por mi hija. Nos vemos otra clase el miércoles, ¿sí? Muy bien. Nos vemos, Doc. Nos vemos, Doc. Nos vemos. Bye. Bye. Adiós. Nos vemos, adiós. Adiós. Adiós.